Porque tengo que ir al hospital a ver si me dijeron que a lo mejor llega la sangre. La consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar. Estoy solo y me voy a morir solo probablemente. ¿Qué radiografías de aquí? Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano. Así fue el título que le colocaron al video del canal de Andrés García. Al parecer el actor habría tenido una fuerte caída Mientras platicaba con su esposa le dijo que quería realizarse unas radiografías en todo el cuerpo Porque se le habían partido todos sus huesos Pero su esposa le aclara que solo se estimó la cabeza En el mismo video afirma que no puede dar un paso porque enseguida se cae y pasa varias veces seguida Si esto es cierto el actor se ha estimado muchísimo entonces La esposa del actor lo anima y le dice que saldrá de ese proceso Sin embargo Andrés dice que no quiere tener que vivir de esa manera porque además no está acostumbrado El actor dice que él ha vivido los mejores momentos por eso no está acostumbrado a tener que caerse a cada rato Casi que todos los días esta situación lo está cansando ya a tal grado que no quiere vivir así La esposa le dice que tiene que acostumbrarse a que la vida es así Muchas veces estamos en altos y otras estamos en bajos Que si el destino te dice hasta aquí pues no se va a hacer nada Es hasta allí y punto Pero la esposa dice que Dios es el único que puede quitar la vida No quiero causar molestias La esposa le menciona que cuando se recupere Que se lo va a llevar para su casa para que graben un video A él le pareció buena idea pero que no quiere estar ahí causar molestias Y que su esposa se cansa de tenerlo que lo regrese Esto lo dijo en broma No quiero vivir así Hablarle a la doctora Margarita A ver cómo estamos con la pastilla Algo que el actor menciona mucho es que no quiere vivir de esa manera Que está cansado de todo ya Prefiere partir que estar postrado o cayéndose Que iba a hablar con la doctora para que le mandaran tratamiento Y lo iba a cumplir Con este video Andrés García nuevamente preocupó a su público Ya que esta vez subió un nuevo clip a su canal de YouTube En el que se mostró en cama, débil y con una sutura en la cabeza En el video explicó que no es la primera vez que le ocurre este tipo de incidente También se escucha decir a Margarita, su esposa Que esto se debería a que García tendría síntomas de estrosis Pero él no estaría aceptando la situación Por otra parte, Roberto Palazuelos dijo que se enteró de esta noticia debido a uno de los hijos del actor Pero que no sabía los detalles Algo que sí aseguró es que tratará de arreglar todos los inconvenientes con el actor Porque no quiere quedar en inconvenientes Y quiere quedar bien antes de que las cosas pasen a mayores Y que un día ya Andrés no esté Esperamos de verdad que el actor pueda mejorar Sin más que decir, si te gustó el video dale like y suscríbete al canal Te dejaré un enlace de otro de nuestros videos Para que no te pierdas de ninguna información sobre los famosos Esto fue todo, nos vemos en un próximo video